Solamente quiero comentarle dos o tres ideas. Primero, claramente, gente preparada, con contenido, está acá reunida, trabajando. Es algo muy importante, que valoro muchísimo. Eso significa que el PRO no solo tiene profundidad política, sino tiene profundidad intelectual y académica. Todos entendemos que el poder no es un fin, sino es un medio. Y que nosotros queremos llegar al poder para cambiar la realidad. Y nosotros estamos ocupando un lugar muy importante en términos de hacer la esperanza, de representar algo distinto. Y no se puede deslaborar eso. Entonces creo que lo que estamos haciendo hoy acá, y lo que venimos haciendo hace varios meses, es un trabajo de seriedad, de previsibilidad. Hay que tomar esta etapa de la Argentina como la última etapa de aprendizaje. Tratar de ayudar a la gente a que tenga mejor información, a dar los debates que estamos haciendo en los foros, en los programas de televisión, en la red, en todo el lugar donde podamos, planteando lo que es el camino de la verdad y el camino de las buenas ideas, con firmeza, marcando nuestro espacio. Nosotros necesitamos miles de personas consustanciadas, como la mayoría de ustedes ya está, para realmente producir este milagro de entusiasmo y de liberación de energías que queremos hacer y en tiempo récord. Y mientras, somos todos un gran equipo, que esperemos que se llame el equipo de la Argentina del futuro y que tengamos todos el mismo sueño de generar en este lugar un paraíso de oportunidades. Que lo fue y lo puede volver a hacer, ¿no? Así que gracias y muchísimas más horas y queremos realmente transformar los sueños de muchos en una realidad.